Hola, buenos días a la comunidad de Ipiales. Nos hemos trasladado desde la ciudad de Nueva York para entrevistar al maestro Duvel Reina, conocido dentro de las bellas artes aquí en Ipiales. ¿Nos puede dirigir unas palabras? Bueno, sí, muchas gracias. Aquí estamos ahora presentando un trabajo de un señor de acá de Ipiales, Fabio Verdugo. Este trabajo lo hemos hecho con toda la calidad, tratando de buscarle lo más parecido. Aquí en Ipiales nos caracterizamos por personificar del mejor modo posible a nuestros ciudadanos de Ipiales para resaltarlos dentro de su ámbito común, cultural, personal. El hecho aquí en Ipiales es de mostrar con la más veracidad posible, lo más real a la gente y invitar a todo Colombia que venga, a todos los que nos visiten aquí en Ipiales. Estamos presentes.